El que se la sepa puede cantar Iván no se acuerda porque la hemos ensayado una vez, solo No, tiene que decir que sí Ahora sí, ya la tienes Que se la sepulta porque la hemos ensayado y todo No, tiene que decir que sí Qué se pasa No, tiene que decir que le haremos para la paz Tenemos que decir la alarma nacional No, tiene que decir que sí ¡Gracias! 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 Ahora sí que nos vemos ¡Gracias! 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 Hace tiempo que perdí La esperanza de encontrar Un camino a recorrer Entre las esferas Al final Al final me pido más que una verdad Que el veneno te trague Me sigo de luz A seguir con el dolor Y hablando de la piedad No te siento que no me pido ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!